Este video se llama Instagram para PC. Instagram es una gran plataforma para subir tus fotos e imágenes, pero más importante que esto es una plataforma genial para que puedas construir tu audiencia desde tu teléfono móvil. Pero si quieres editar un poco más tus imágenes con Photoshop, con Gimp, pues resulta bastante difícil de utilizar. He encontrado esta herramienta y la quería compartir contigo. Se llama Later, later.com. Si entras en el enlace que te dejo en la descripción, además te voy a hacer un regalo bien interesante al suscribirte. Es una herramienta que puedes utilizar totalmente gratis para una de tus cuentas de Instagram y puedes empezar a subir tus imágenes desde tu PC, sobre todo si eres un diseñador. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, aquí tenemos el calendario con las publicaciones que ya he preparado. Por ejemplo, dentro de un rato tenemos una publicación aquí a las doce. Luego tenemos otra el día el día miércoles a las once y cuarto. Bueno, las vas. La cuenta gratuita te permite subir hasta 30 publicaciones, es decir, una al día durante durante un mes. Aquí tengo dos subidas el mismo día y te viene aquí según fecha. Yo arranco este mes, el martes 1 de noviembre de 2016. Arranco mi campaña en Instagram. Hasta ahora tengo cuenta, pero realmente he subido poca información. Si te interesa seguirme en Instagram es gustavo2, arroba gustavo2, con T final. Entonces, lo primero que necesitamos son imágenes que van a aparecernos aquí al costado. Entonces, vamos a esta pestañita que es como una foto. Le damos aquí clic. Bueno, entonces, una vez que tengo las imágenes aquí en mi en mi barra de medios, tengo imágenes que no he usado, que ya he usado y las puedo buscar por etiquetas. Voy a utilizar una que no he usado. Simplemente doy clic, la cojo y la arrastro donde quiero publicarla. En este caso sería el jueves 3 de noviembre a las 12 p.m. Y en esta parte es donde tengo que editar mi imagen. En Instagram se trabaja generalmente con hashtag. Y entonces lo único que debo hacer es utilizar los actas que más se relacionen con mi imagen, por ejemplo, Claude Hopkins. Publicidad. Marketing. Lo que necesites y que esté relacionado con la imagen que tú estás subiendo. Por ejemplo, si utilizas tu cuenta de Instagram para construir una audiencia en torno a las dietas, pues deberías colocar frases sobre dietas o frases sobre el gimnasio o frases con cuerpos como los que soñaría tener una persona que está haciendo, que está haciendo dieta. Y la verdad que es bastante sencillo. Aquí te pone la fecha donde se va a publicar el 8 del 11 del 2016 a las 12.35 p.m. Le damos a salvar. Y ya en teoría tenemos una publicación lista para publicar en nuestra cuenta, en nuestra cuenta, en nuestra cuenta de Instagram. ¿Cuál es la única pega de Leiter que necesitas tener instalada la aplicación en tu tablet o en algún teléfono inteligente para que se puedan publicar? Leiter no publica directo desde el PC. Publica a través de un dispositivo electrónico móvil. Porque las normas de Instagram no permite publicar directo desde el PC. Tiene que pasar desde la PC a tu móvil. ¿Por qué utilizar Instagram? Porque es una de las herramientas o redes sociales que más está creciendo y que más puede ayudarte a hacer crecer tu negocio dentro y fuera de Internet.